Cristo, con grande su amor, yo andaba perdido. Él vino y me halló con sus tiernas manos. Él me acarició como en sus brazos y a mí me anuló. Pero qué dulces caricias, las del Salvador. Caricias que llevan mi alma de amor. Su voz me asegura, contigo Él está. Salvará siempre una eternidad. 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 Amazon, voy a under longer inhales. Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios, orando. Todo es posible, puedes creer. Como es posible, puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible, si puedes creer. Hay un momento, que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento, contigo en Señor. Hay un momento, que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento, contigo en Señor. Y todo lo que ha hecho, con todo lo que ha hecho. Por todo lo que ha hecho, con todo lo que ha hecho. Y todo lo que ha hecho, con todo lo que ha hecho. Y todo lo que ha hecho, con todo lo que ha hecho. Y todo lo que ha hecho, con toda la vida no advertencia acá. Oh, Señor. Por todo lo que ha hecho, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha hecho. Cаun. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado otra vida, porque tú me has dado existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño. Me has dado cariño, me has dado cariño. Me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño. Y también está aquí, y yo sé que es mío, alguien está aquí, y yo sé que es el Señor, que puede bautizar. Y yo sé que es mío, que puede bautizar. Y yo sé que es el Señor, lo siento en mi ser, autismo de poder. Yo siento en mi ser, alegría y cruzando. Yo siento en mi ser, de aquel en tu cielo. Hagan para mi amor, y me ayuda a la noche. Y vuelvo, vuelvo, que no sé que quiero. Oh, dámelo, 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 Señor. Toda la promesa, para este peor. Él es el pueblo de tu sol. La voz, aliento el fuego. Ella no está. Aliento el fuego. Ella no está. Allá está acá. Él te hará. Aleluya. Aliento el fuego. beleguiles, llévate El Señor. Quédate El Señor. En cada corazón. Lévate El Señor. Quédate El Señor. En ti, Oh Cristo y yo, Amor de alma a un altar, para adorar en él con devoción, para ver si me ha dado así la vida, y así saciar en mi pobre corazón. Y no pensar en el destino de Dios, hay libertad, hay libertad, y no pensar en el destino de Dios, hay siempre libertad, libertad, Dios libertad, libertad, a lo que está en el destino de Dios. Hay libertad, y no pensar en el destino de Dios, hay libertad, y no pensar en el destino de Dios. No cagará el fuego en la carrera, que estaba ganando a mi corazón. Tú ser testigo del poder de Dios, de los milagros que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú ser testigo del poder de Dios, de los milagros que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. No hay Dios que la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. sí me hace. Tú eras ciego y ahora veo la luz, la luz de los mayores que la he hecho. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale San Miguel! ¡Está la presencia de Dios en tu vida! ¡Adórate! ¡Un momento! ¡Adórate! ¡Un momento! ¡Dale gracias! ¡Dale gracias! ¡Yo me quedaré callado! ¡Que el pueblo adorará a Dios un momento! ¡Adórate! 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 ¡Aleluya! ¡Miraven a los futuos, señores! ¡Miraven! ¡Miraven a los de Saddamados! ¡Ilvan a los niños! ¡Miraven a los esuerdos! ¡Aleluya! ¡Así! 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 ¡Lo que arriba doy a Dios! El bajista abra su boca, adoro a Dios Debe gracias a Dios, debe gloria a Dios Alabe por la iglesia, alabe rey a reyes Al Señor de los señores Aunque la prueba sea difícil Aunque la carga sea difícil Aunque la enfermedad sea de muerte Hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios Hay que adorar y robarte y robar Si no robar Aunque digamos que ya no podemos Que el Señor nos dé la victoria y nos dé la droga Que toda enfermedad crónica de muertes Ahora salga de los cuerpos, aleluya Aleluya, aleluya Que la gloria de Dios se vuelva a los enfermos Y que esa gloria de Él Les salte de la cabeza a los pies Y sean libres los enfermos Para la gloria Arrabaquita queirova vacila Que esa gloria de Dios Viva el de Israel Para la gloria de su nombre Aleluya, puede darle gloria a Dios Ahí está el Señor en medio de vosotros Él se pasea Él se mueve Él se mueve Hay poder, hay poder, hay poder ¡Los hombres! 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 Se oye la noche de los niños, de los jóvenes Y de los adultos ¿Qué pasó en el malo viejo? Adore al Rey, adore al Rey Adore al Mesías Al prometido, al ungido de Dios Señor, la fuerza a tu iglesia La fuerza a tu pueblo, Señor La fuerza a tu siervo, a tus siervas La fuerza, Señor, a tu iglesia en general A que hemos sido comprados A precio de sangre, Señor La fuerza a mi esposa, a mi vida, Señor La fuerza a cada diácono, cada diaconisa Para ser el vidor de tu pueblo, Señor amado A oh Dios mío, a misericordia A misericordia, a misericordia A misericordia, piva misericordia Cervidoro, ceremonia Aprenda lo radio Iglesia, aprenda lo radio Piva Misericordia del Dios salvísimo Bon calmadum Misericordia del Dios salvísimo Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar en felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Cuando apaga a Dios con el corazón, cuando apaga a Dios con el corazón, eres merecedor de él, porque él nos mostró con amor eterno, muriendo por usted y por bien la cruz. Gracias Jesús, gracias reina de gracia, bendice a los reunidos, a los reforzados, a los valientes, bendícelos y no nos suelten de tu mano, Señor. Gracias.